¡Suscríbete al canal! A mí me ha fallado el cabezazo, se ha quedado ahí en plan como ¡Ah! Me quería hacer lo mismo que Zidane, pero no me ha salido, ¿eh? ¡Zidane, te ha salido mal, Zidane! ¡Eh! ¿Cómo te...? ¡Quieta! Pero que este es ninja, este es ninja Venga, vamos, vamos, tranquilo, tranquilo La relajación es importante si no quieres tener ningún problema ¡Eh! 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 ¡Para! Pero para ya, maldito ninja No, para, 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 para No se cubre este tío ¡Quieta! ¡Quieta! Te voy a cortar, te voy a rebanar Te voy a poner de... Me cago en la puta Vale, mueve, mueve, mueve Te voy a poner de regalo Te voy a poner en un poste en mi habitación Como si fueras cual vaca ¡Ven aquí! ¡Eh! No me des cabezazos No me des... ¡Eh! ¡Que me ha hecho una ninja ahí! ¡Quieta! ¡Zopenco! Madre mía tío ¡Pero este cómo gira! ¡No te me acerques! ¡No te... ¡Eh! 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 ¡Para, para! Por favor, si era todo broma Era todo broma ¡Era todo broma! ¡Hijo de puta! ¡No! Me decía, me está dando el pulpo Pero yo le voy a reventar Porque soy más poderoso ¡Eh! Toma Te has quedado sin aire Zopenko Macho Me tienes hasta los mismísimos redondos Y me vuelvo O sea, pega un salto porque es un maldito action man Me va a matar Es que me va a matar Tengo miedo Toma y te pincho por ahí sin que te entere Te he marcado las costillas Ahí preciosamente Toma y te pincho trae sin que te entere Golpe de lanza No, no No Joder Cause every time we touch I get this feeling And every time we kiss I swear I could fly Can't you feel my heartbeat I didn't even get your cause I don't know What's the do, what's the thing I do I did I don't know I don't want to I don't want to I don't want to I don't want to